Hola y bienvenidos. Desde Atesistemas, como partners de Oracle y Atlassian, proponemos la explotación de Jira con la solución Oracle Mobile & Chatbots. El principal valor añadido de esta solución es el uso de Jira con lenguaje natural y gracias a ello una mejora sustancial en la productividad de cara a la interacción con Jira desde cualquier canal de mensajería instantánea. En esta demo veremos cuatro casos de usos sencillos. Crear incidencia, buscar incidencia, buscar asignaciones y añadir comentarios. Ahora veremos una demo de interacción real de nuestro chatbot con Jira. En primer lugar, creamos una incidencia desde el chatbot especificando nuestro problema, viendo que nos devuelve el identificador chat53 con el enlace a Jira. Si vamos a Jira, comprobamos que la incidencia chat53 se ha creado correctamente. Vamos a realizar varios cambios en la incidencia, como cambiar el usuario asignado, cambiar el estado a en progreso y reflejar una dedicación de tiempo de 8 horas por un comentario. Desde el chatbot podemos comprobar que la información de la incidencia es la misma que hemos reflejado en Jira. Volvemos a Jira e introducimos otra dedicación de tiempo. En este mismo vídeo demo queda patente que es más rápido el uso del bot que el acceso a Jira para la realización de cambios. Reasignamos la incidencia a otro usuario, en este caso Rocío. Ahora en el chatbot obtenemos la información de la incidencia, pero pasando el identificador chat53 de manera que el chatbot lo reconozca en la propia frase. Buscamos incidencias de la usuaria Rocío a la que hemos asignado antes chat53 y vemos cómo obtenemos esa incidencia además de otra. Al igual que antes, podemos realizar la búsqueda especificando la frase más información, por ejemplo el usuario Jan, viendo que tiene 3 incidencias asignadas. Podemos volver a Jira comprobando que la información es la misma. Por último, vamos a añadir comentarios. Tal y como tenemos entrenado nuestro chatbot, podemos hacerlo paso a paso o directamente con el identificador de la incidencia y posteriormente añadiendo el comentario. En ambos casos comprobaremos la sincronización instantánea con Jira. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podríamos hacer con esta solución. La adaptación a vuestros casos de uso concretos sería muy sencilla. La solución de chatbot de Oracle apoyada en la monitorización y analíticas disponibles en la plataforma y unido al ciclo de vida actual del pass en cloud con nuevas releases cada 3 o 4 meses es la más completa y competitiva del mercado actualmente. Por nuestra parte, estamos trabajando en la ampliación de esta demo con características de la última release como son el multiidioma, instant apps y preguntas frecuentes que integraremos con Confluence. Gracias por habernos dedicado este tiempo y no duden en ponerse en contacto con nosotros para más información.